Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy traemos, ahora sí se ve bien, este Vampire Survivors, que es un juego que he descubierto hace muy poquito tiempo y me tiene enganchadísimo, me tiene super viciado. Es un juego indie que lo podéis encontrar en Steam a un precio de 2,39€, o sea, muy muy baratito. ¿Y por qué me gusta? Pues porque es un roguelike en el que tenemos que derrotar a oleadas de enemigos, se va complicando mucho, las partidas son rápidas, pero el juego es bastante agradecido a la hora de enseñarte a jugar, hacerlo cada vez mejor, etc. Bueno, vamos a ir viéndolo, ¿vale? Entonces, manejamos un personaje que ataca automáticamente y se mueve por un mapa en el que, pues como digo, van apareciendo muchísimos enemigos y te van rodeando. La manera de avanzar es derrotar a esos enemigos y recoger las, bueno, yo le llamo rupias azules, ahora lo veréis, que son como unas monedas azules que van soltando, que van llenando una barra de experiencia que nos permite subir de niveles y elegir entre tres opciones, como tres habilidades, que podemos mejorar, ¿no? Mejoramos una de ellas. Pero bueno, mejor vamos a verlo, mejor vamos a comprobarlo en directo y os lo voy a ir contando. Antes de nada, deciros que, claro, es un roguelike, entonces cada vez empiezas de cero la partida, ¿no? Pero en el juego existe el oro, que lo tenéis aquí arriba, estos 620 que tengo actualmente, que sirven para mejorar lo que son los power-ups o las habilidades pasivas, ¿no? Entonces esto, pues aquí tenemos, por ejemplo, velocidad de movimiento, tenemos también velocidad de ataque, salud máxima, armadura, por ejemplo, esto es para que ganemos más dinero, ¿no? Por ejemplo, esta la voy a subir ahora mismo, aprovechando que vale 220. Venga. Y nada, vamos a echar una partida y os lo voy a explicar según vayamos jugando. Vale, hay cuatro personajes, Antonio, Imelda, Pascualina y Genaro. La verdad que los nombres me gustan bastante porque son como muy peculiares. O sea, Pascualina y Genaro podrían ser ciudadanos de cualquier pueblo de la España vacía, por ejemplo. Pero vamos a empezar jugando con Antonio y luego si echamos otra partida jugaremos con otro personaje, ¿vale? Así que vamos a seleccionar a Antonio, que nos dice que gana un 10% más de daño cada 10 niveles. Hasta un máximo de un 50%. Venga, vamos allá. Empezamos. Bueno, ya estáis viendo los gráficos del juego. Entonces, en este caso, nuestro personaje tiene un látigo y tenemos que atacar a los enemigos. Pero ya digo, el ataque es automático y nosotros pues solamente nos movemos. Los primeros enemigos son muy sencillotes. Veis que los matamos de un hit. Y vamos recogiendo, como digo, esas rupias azules para subir de nivel, ¿vale? Como por ejemplo ahora. Y aquí tenemos ya pues tres habilidades activas o pasivas. Y tenemos que elegir una. Por ejemplo, yo voy a elegir... Voy a elegir esto porque es como un proyectil mágico bastante útil. Entonces, claro, diréis, ¿qué gracia tiene esto? Pues la gracia es que cada vez se va complicando más. Y a medida que pasa el tiempo, salen más enemigos. Te rodean mucho más. Te cuesta más matarlos si no has subido rápido de nivel. Y por eso es fundamental estar todo el rato en movimiento. No solamente para esquivar enemigos, sino también para recoger, como digo, estas monedas. Que son las que nos dan los niveles. Mira, voy a pillar esto que es como... Esto sería la paloma. Que es un pájaro que lo que hace es bombardear algunas zonas, ¿no? Ese círculo que estaba por ahí moviéndose es por donde ataca la paloma. Y bueno, es el típico juego que repito. No tiene unos gráficos increíbles. No tiene modo historia tampoco. O sea, esto es jugabilidad pura. No nos cuentan ninguna historia. Pero te deja siempre con ganas de echar una partida más y otra y además. Como las partidas duran poco. O sea, yo de hecho la partida más duradera que he conseguido hacer han sido como 12 o 13 minutos. Pues claro, para ratos sueltos o para ratos así pequeñitos. También es un juego que viene muy bien. La progresión del juego. Por así decirlo. Diréis, claro, ¿qué progresión tiene esto si cada vez empiezas de cero? Hombre, pues lo que os he explicado antes. La progresión viene dada primero por lo que aprendes tú como jugador en cada partida. Cuidado que aquí me están dando. Y además con las habilidades esas, los power-ups que puedes mejorar por oro. A ver, vamos a pillar. Vamos a mejorar más aún la paloma que haga más daño. Y nada, yo la verdad que estoy viciadísimo, gente. Llevo dos días jugando, pero me encanta el juego. En Steam tiene votos extremadamente positivos. Pero sobre todo porque es muy adictivo. O sea, obviamente... No os voy a decir que esto sea un juego increíble o que sea... Uno de los mejores indies que juega en mi vida. Es un juego que está bien. Que es entretenido. Y sobre todo... Por un precio tan competitivo, creo que merece la pena probarlo. ¿Vale? Porque ya digo que esto... No sé muy bien por qué, pero vicia muchísimo. Vamos a ver... Mira, fíjate cuántas rupias me han dejado ahí. Entonces, claro, con el tema de las rupias... Como veis, a veces es muy difícil ir a por ellas. Porque hay enemigos que están ocupando esa zona. Entonces, lo que tienes que hacer es moverte todo el rato, ir recorriendo otros sectores del mapa y ya volverás a esa zona un poquito más despejada, si eres hábil, para conseguir toda esa experiencia. Luego, hay una habilidad que recomiendo siempre que os salga a pillarla, o al menos una vez. Que es la velocidad de movimiento. Porque... Ya veis que el personaje ahora no va muy rápido y se va a hacer difícil esquivar. Vale, voy a pillar... Voy a pillar la cruz. Vale, a ver, sé que mucha gente estará viendo este vídeo y dirá... Bueno, pero perdona, esto me recuerda mucho a Castelvania, ¿no? Tiene personajes, armas, ¿no? De hecho, tenemos ahí la cruz de Castelvania, el látigo... Estéticamente sí, está un poco ambientado en Castelvania. Vale, voy a pillar... Otro proyectil mágico, ya tengo dos. Y bueno, la barra superior, la que está encima del tiempo, es la que muestra, ya os lo habréis imaginado, la experiencia. Y nada, y a la izquierda, arriba, tenemos todos los poderes que llevamos. Pero ya digo, el jugador solamente maneja... Yo en este caso estoy jugando con una mano, estoy jugando con la cruceta del mando. Porque no se necesita más, que yo sepa, ¿no? Entonces, tú no lanzas nada, se lanza automáticamente. Vale, esto es muy bueno. El ajo, porque te pone una barrera, que es ese circulito que estáis viendo, que te protege y además daña a los enemigos, ¿vale? Si me quedo quieto, los enemigos que son así débiles, pues más o menos los puedo ir matando. Vale, tampoco puedo estar quieto todo el rato, pero puedo abrirme un poco de camino con un poquito de habilidad. Vale, o sea que mejorar la barrera realmente conviene. Y bueno, las partidas son cortas, pero ya digo que a partir del minuto 9-10 la cosa se complica y mucho. También, con las mejoras de los power-ups irás durando más. Mira, hay una rupia roja, que esa rupia roja da más experiencia. Vamos a pillarla ahora. Ahí está, ¿veis? Ya tenemos casi otro nivel. Vamos a subir en breve. Vale. Venga, ahora pillamos 7% más de experiencia. Ahí está. Y bueno, ya digo, lo he pillado en Steam después de ver unos cuantos vídeos. Yo esto lo he descubierto por otro creador de contenido, por otro youtuber. Y claro, cuando vi el precio dije, uff, qué extraño, ¿no? Que mucha gente en mi entorno está hablando de este juego y está gustando mucho. Pero qué extraño que valga tan poquito, ¿no? 2,39. O sea, a ver, es un juego sencillo. Es un juego que... Vale, voy a pillar esto, que es para congelar a los enemigos. Bueno, y aquí veis que cada 5 minutos las plantas nos encierran. Vale, las plantas nos encierran y tenemos que sobrevivir dentro de este círculo o buscar alguna manera para salir. A veces es difícil salir, ¿eh? Ya lo aviso. Y eso, entonces digo, bueno, voy a pillarlo pronto. No vaya a ser que los creadores del juego se den cuenta de que esto está teniendo tirón y lo suban de precio. Que no creo, pero bueno. Vale, ahí se va el círculo. Perfecto. Estamos al level 11. Bueno, de momento creo que vamos bien. A ver si conseguimos llegar más allá del minuto 10, que ya digo que no es una tarea sencilla. Y bueno, pues lo que digo, que a ver, si este juego hubiera costado 20 pavos, 20 euros, pues obviamente no os lo hubiera recomendado. Porque creo que no sería un precio coherente con el juego. Pero valiendo 2 euros, pues creo que está bastante bien y os puede dar ratos muy entretenidos. A mí personalmente me vicia muchísimo y claro, pues esto yo que sé. Ya digo, te levantas por la mañana, tienes 10 minutos mientras te tomas el café, pues te echas una partida. Pues, ¿por qué no, no? O al menos es lo que he hecho hoy antes de salir de casa esta mañana. Luego además, como digo, tienes su componente estratégico. Tienes que saber moverte, tienes que saber cuándo será más agresivo, cuándo escapar. Vale, vamos a pillar esto. El juego está en inglés, ¿vale? No está en español, pero bueno. Más o menos es un inglés bastante básico. O sea que al final, con las habilidades os vais a hacer o simplemente ya por la breve descripción vais a entender lo que hace cada habilidad. ¿De acuerdo? No es muy complicado. Y bueno, había pensado hacer una serie en el canal de este juego. Sí que es cierto también que lo he traído... Este vídeo que estoy haciendo ahora es... Que estáis viendo ahora es exclusivo de YouTube, ¿vale? Este vídeo no es de Twitch. Pero también he traído el juego a Twitch. También lo quise mostrar, lo quise jugar un poquito. Y bueno, pues me estaba planteando hacer una serie... Uf, ahí me han dado mucho. Esas nubes de murciélagos me han hecho un poquito de daño. Y ahora sufriendo un poco... Uf, me muero, me muero, me muero. Cuidado. Cuidado que me he complicado mucho la vida, ¿eh? Nunca mejor dicho. Es que me están cerrando muchísimo ahora. Vamos. Mira, ahí hay pollo. Ahí hay pollo para curarme. Pollo, pollo. Ahí, venga. Perfecto. Perfecto. Algo es algo. Creo que me falta un poquito de daño, ¿eh? Me falta un poquito de daño, yo creo. Vamos a ver si subo otro nivel rápido. Minuto 8. Ya se está complicando la cosa. Cuando salen murciélagos rojos, como ese que está ahí, ya significa que la cosa se va a poner fea. Venga, bien. Es que las nubes de murciélagos, si matas, te dan bastante experiencia, ¿eh? Venga. Mira, esto es importantísimo, gente. El personaje se mueve un 10% más rápido. Venga. Eso es fundamental, ¿eh? Porque luego ya vais a ver que los huecos por los que puedes escapar son mínimos. Sí que es cierto que los enemigos no se mueven muy rápido, quitando esas nubes de murciélagos que hemos visto. Pero ya digo, al final son tantos en pantalla que no va a haber hueco. Va a ser una locura. Ahora el minuto 10 nos volverán a encerrar las plantas. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Hay otra nube. Uf, ahí me han dado un poquito. Bueno, seguimos vivos. Venga, venga, venga. Aquí hay rupias, aquí hay rupias. Bueno, yo los llamo rupias, pero realmente el juego las llama monedas, ¿vale? Que lo sepáis. Uf, uf, uf. Uf, estoy sufriendo ahora. Vale, ahí me he curado. Genial. Es que por aquí no hay rupias. Vale, perfecto. Mira, mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. He pillado una habilidad especial, bueno, un objeto especial que ha explotado. Que es, eso a veces está en el mapa, pues son como agua bendita o como algo que congela a todos los enemigos, etc. Pues he pillado algo que ha matado a todos los enemigos que tenía alrededor. Vale, tesoro. Vale, los tesoros nos dan oro, que luego vamos a poder gastar en los powerups, en el menú principal. Y además nos dan alguna habilidad para la partida actual. Por ejemplo, aquí nos han dado otra mejora de látigo. Vamos a pillar otro. Qué maravilla, ¿eh? Puede que esto me permita durar un poquito más en la partida. Vamos a ver. Mejora del escudo de ajo. Perfecto. Vale, aquí. Level up. Genial. Venga, más experiencia. A ver si subo rápido otro level. Es que me han aparecido tres tesoros de repente. Esto no me ha pasado nunca. Vale, y esto es el proyectil mágico. Otra mejora de proyectil mágico. Genial. Vale, ahí me están cerrando las plantas. Cuidado porque salir de aquí... No sé si voy a poder... Sí, sí, vale. Es que eso de salir de las plantas a veces es arriesgado. No sé muy bien cómo lo he hecho ahora, pero tampoco ha habido problema. Vale, ya superamos el minuto 10. Ya digo que a partir de aquí las cosas se van a poner muy muy feas, ¿eh? Muy muy feas. Pero bueno, a ver si conseguimos durar. Ya soy nivel 14. Tampoco te crees que es demasiado nivel, ¿eh? Pero bueno. Lo importante es que seguimos vivos. Tengo que acercarme más a zonas de rupias. Aquí, por ejemplo, hay un montón. Vale, vamos a subir otro nivel dentro de poquito. Uf, fijaros que ya vienen los esqueletos y... A ver, creo que no son muy duros, pero... Uf. Venga, voy a pillar la cruz. A ver si consigo abrirme paso. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Arriba, 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 arriba. Sin miedo, sin miedo. O sea, los esqueletos... Abruman un poco porque son muchos, pero luego te das cuenta de que si llevas el escudo los puedes matar fácilmente y te dan mucha experiencia. O sea, que puede que sea algo incluso bueno, ¿no? De hecho, ahora me están dando bastante. Lo que pasa es que ya digo, es muy importante saber moverse en el juego, ¿vale? Tener un poquito de pericia para mantener con vida a nuestro personaje y para que a la vez vaya matando y recolectando rupias. Voy a pillar con esa mantis. Venga, vamos, 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 vamos. Bien. Venga, voy a pillar el duplicador. Bueno, ya digo, no sé qué es parecer al juego, gente, pero a mí, desde luego, que esto me vicia muchísimo, aunque el planteamiento es muy sencillo porque... No sé, es como que cuando echas una partida y te matan, quieres echar otra y otra y otra y mejorar y... No sé. Tiene algo que engancha muchísimo. Y... Bueno, me está pareciendo curioso. Me está pareciendo un indie. Como digo, pues... No sé. Que tiene un planteamiento que me mola mucho este rollo, ¿no? A ver, cuidado con los hombres lobo. Bueno, sí son hombres lobo, no sé. Pues ya son más duros. Vale, vamos por aquí. Uf, es que ya son demasiados enemigos, ¿eh? Fijaros ya, lo que viene por abajo es muchísimo. Lo que pasa es que no sé si estoy recolectando. Yo creo que no mucho. Uf, minuto 13 ya. Vamos a intentar bajar. Uf, 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 son muchos. Uf, esas nubes. Esas nubes de enemigos. Vamos, 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 vamos. No, me han dado ahí. Poca vida, ¿eh? Poca vida. Cuidado. Pollo, ahí, ahí, pollo, ahí, pollo. Uf, no voy a perpillarlo. Ay, me voy a morir aquí. Me voy a morir aquí. Sí, me voy a morir aquí. Minuto 13, 29. Ya estaba muy rodeado. Level 17 llegado. Bueno. Como partida para enseñaros el juego no está mal. Vamos a echar otra, ¿vale? Vamos a echar otra. Si os parece. Una más. Aquí al final, pues bueno, te muestran un resumen, los logros que has conseguido. No está mal, ¿no? Entonces, vamos a jugar con otro personaje. Mira, aquí hay otro más que podemos... Podemos pillar. No sabía yo que había... Yo pensaba que eran solo cuatro, pero parece ser que este... Mortacho. Bueno, ya... Quizá en otro gameplay lo... Lo descubramos. Voy a jugar con Imelda. Imelda gana 10% más de experiencia cada cinco niveles, hasta un máximo del 30%, ¿vale? Es como una especie de maga y empieza con el proyectil. Venga. Vamos a intentar... Subir de niveles más rápido con este personaje, ¿vale? A ver si puedo. Vale, vamos a ver. Pillamos el escudo de ajo. Garlic, ya sabéis. Esto al principio nos va a venir muy, muy bien para subir rápido los primeros niveles, ¿eh? Y crear un personaje fuerte. Ahí, perfecto. Venga, ahora no pasa nada porque vengan, ¿eh? Ahora no tenemos miedo. Ahora vamos nosotros a por ellos. No huimos. Porque tenemos más poder que estos murciélagos tan debiluchos. Venga, voy a pillar el látigo también. Ah, bueno, no, voy a pillar el hacha. Venga, venga. Así vemos el hacha. Entonces, claro, ¿qué es importante para sobrevivir? Primero, saber moverte bien. Segundo, subir rápido de nivel. Tercero, yo soy más de ir al ataque. Es decir, de pillar cosas que me den daño o que me den, por ejemplo, más proyectiles o que haya más disparos por parte del personaje que controlo. Y luego también, lo que he dicho antes. Muy importante, muy, muy importante la velocidad de movimiento del personaje para poder tener un poquito de agilidad y escaparnos de situaciones un poco complicadas. Ahí me han dado, cuidado. Vamos a ver. Y luego, bueno, seguro que el juego tiene cosillas secretas y tiene cosas que todavía no he descubierto, ¿no? O sea que realmente, ya digo, llevo jugando un par de días, pero para que os hagáis una idea he jugado dos horas al juego nada más en total, ¿eh? Vale, vamos a mejorar la barrera. Ahí está. Venga, esa nube de murciélagos también es mía. Genial. Ok, voy a pillar la cruz, que la cruz me gusta bastante. Uf, me he ganado un poquito. Otro hacha. Ahora lanzamos dos hachas. Otro proyectil más. ¿Veis? Yo siempre me gusta... Me gusta que mi personaje dispare mucho, que esté todo el rato matando, porque al final eso nos va a abrir camino, nos va a dar más experiencia y nos va a permitir subir de nivel por tanto más rápido. Y nada, ya digo, me gustaría que probaseis este juego. Si os apetece que me comentaseis cosas en el chat sobre cómo son vuestras partidas, si a lo mejor habéis descubierto algo, si habéis visto este juego estos días, porque yo creo que está ganando fama. Al menos en la pequeña comunidad de Twitch que yo tengo, pues la gente ya lo va conociendo. Cuidado. Uf, uf, uf. Me han dado mucho ahí. Me han dado mucho ahí. Cuidado que ahora se está llenando esto de esqueletos. Uf. Mucho esqueleto ahora, eh. Mucho esqueleto. A ver si me dejan salir de aquí. Cuidado. Sí. Bueno, ya nos curaremos. No pasa nada. Mientras vaya matando, así y tenga espacio para moverme, está la cosa bien. Voy a pillar otro proyectil. Venga, venga, venga. Vale, con cuidado. Aquí hay mucha rupia. Vale, esto es un relámpago. El Lightning Ring es un relámpago aleatorio que... Bueno, pues que pega a algunos enemigos. Uf, se va a complicar. Ya me salen por aquí enemigos más chungos. Lo que pasa es que me están saliendo los fantasmitas. Esto es muy pronto, ¿no? Vamos a ver. Venga, voy a pillar otra cruz. Vale, funcionando, eh. Funcionando. Venga, aquí no hay que arrugarse. Aquí cada vez somos más poderosos. Ya level 12. Creo que de nivel voy mejor que antes. Para el minuto que es. Para el minuto 4. Otro nivel. Vale, esto es que las armas tiran más proyectiles. Vale, este es el círculo de plantas, como he dicho antes. Este es el primero, que no es muy difícil. De hecho, creo que este desaparece. Vale, un tesoro. A ver. Vale, 74 oros. Y una mejora de... ¿Puede ser el rayo? Sí. Vale, que tira un proyectil más el rayo. Gema roja. Venga, más proyectiles. Ahí está. Ya se va. Como digo, el primer círculo es muy facilito. De plantas. Y bueno, claro. Esto cada día, pues, espero hacerlo mejor. Es decir, que con lo aprendido, más los powerups, que como digo, son las habilidades que puedes desbloquear con oro. Y un poco con la experiencia que pueda tener como jugador, espero cada día llegar un poquito más. Vale, vamos a hacer la mejora de daño de los proyectiles. Sí, 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 sí. Luego esto se va a poner feo. Ojo. Vale, otra mejora de proyectil. Creo que tengo bastante daño ya, eh. Vamos a ver. Bueno, esto no es daño. Esto es que tira otro proyectil. Pero fijaros que ya... Mi personaje... Vamos, va causando estragos en la batalla, eh. Dispara muchísimas cosas. Encima tiene escudo de ajo. Me faltaría velocidad de movimiento, eh. Eso me gustaría que me saliera. A ver si hay suerte. Vale, perfecto. Siempre hay que estar en movimiento. Cambiándose de zona, yendo a otra zona, porque seguramente te has dejado muchas rupias atrás. Y siempre hay lugares en los que puedes recolectar si sabes moverte. Vamos a pillar eso. A ver. Genial. Esto me atrae las rupias que están cerca. Subo de nivel y voy a pillar la paloma explosiva. Uf, cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. No puede ser. No puede ser que encerrona me han hecho, tío. No puede ser. Buah. Ha habido un momento que me ha venido la nube de murciélagos, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que esto merece, gente, otra partida, ¿no? ¿Veis? Es que quería jugar dos, pero ya voy a jugar tres. Lo que pasa es que aquí ha sido un poco fail, ¿eh? Me han hecho una encerrona, no he podido salir. Por eso la velocidad de movimiento es tan importante, gente. Y es algo que, mira, voy a pillar la hora de base, ¿vale? Voy a... Bueno, ahora me muevo un 5% más rápido. Tampoco es mucho, pero... Si a lo mejor hubiera tenido velocidad de movimiento, me hubiera librado de esa encerrona, ¿no? Venga, de hecho voy a repetir con Imelda. Vamos a darle un poco la redención. Y echamos una última partida, ¿vale? Bueno, ya veis que en cualquier momento si te encierran y no puedes escapar, pues te matan rápido. Es decir, si hay un montón de enemigos que pasan a través del personaje, pues la barra de vida vuela. Bien. Luego hay que decir que, bueno, los gráficos son sencillos, pero a mí me hacen cierta gracia. Me recuerdan un poco a cómo se veían un poco los Final Fantasy antiguos, ¿no? Hay como desde arriba, se veía la hierba. Pero bueno, se distingue todo bien. La interfaz es sencilla. Vale, voy a pillar otro proyectil mágico. Bueno, antes de 7 minutos, ¿eh? 7 minutos es poco. Esta vez espero llegar a los... Pasar los 10. Con pasar los 10 me conformo. Vale, y ya digo, pues esto iremos jugando en el canal de vez en cuando. Probando además a medida que desbloquee más personajes, mejoras y tal. Y serán vídeos del canal un poquito más cortos, ¿no? Pero bueno. También porque el juego, pues ya digo, invita partidas breves. Vamos a ver. Bien. Venga, voy a pillar el relámpago. Uf, cuidado. Es que es muy fácil comer daño realmente. Antes tenía el escudo. Ahora no lo tengo, por eso... A ver. El escudo es bastante bueno, ¿eh? El escudo, al principio sobre todo, te permite farmear muy bien experiencia. A ver si hay suerte y me lo dan. Es porque, por ejemplo, con las nubes de murciélagos como esa, pues cuando tienes el escudo matas un montón. Pero cuando no lo tienes... Cuidado, ahora, cuidado, cuidado, cuidado. Ay. Vale, esto es lo de congelar. Vamos a pillarlo. Bien. No, pero mata a ese hombre que está de frente. Vale, voy a pillar el orbe este que atrae. Vale. Venga, bien, 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 bien. Bolsita de oro. Uf. Luego, además, he visto que hay más pantallas, que hay como... Es decir, el juego, realmente, aunque sea un juego sencillo, creo que contenido tiene. Contenido tiene porque he visto que hay más pantallas, que hay más... Hemos visto un personaje nuevo que me han dado que todavía no he desbloqueado. ¿No? Entonces, está interesante. Está bastante interesante. Pero, claro, también, repito, te tienen que gustar los rooklines, ¿no? El tema de que te mueres y tienes que empezar de cero, pues... A ver, para mí es la gracia del juego, pero yo conozco a gente, pues, que no... Que eso no le gusta. Que eso le pone un poco nervioso porque... Prefiere que su progreso se guarde. Pero es que a mí me encantan los rooklines, ¿no? Entonces... Nada más, esto ya digo, es curioso porque... Dices, ¿cómo puede enganchar tanto un juego en el que únicamente manejas la cruceta? O sea, manejas el... O las teclas direccionales del teclado. Vale, voy a pillar el hacha. No me están dando el ajo. Eso me da un poquito de pena, pero bueno. A ver hasta dónde llegamos, ¿eh? Venga, venga, venga. Me hace falta el ajo y velocidad de movimiento, ¿eh? Sobre todo. Ay, buenísimo, buenísimo. Esto es un power-up especial. Mira, aquí está el ajo, perfecto. Vale, esto es lo de congelar. Que me lo mejoran. Hay 59 monedas de oro. Perfecto. Venga, otra cruz. Vale, esto ya se va a ir complicando. Vamos a ver si hay otras zonas donde me he dejado rupias. Todo lo que sea ir recolectando todo el rato. Lo que te dé un ritmo de experiencia constante es bueno. Pero para eso hay que ir por caminitos de rupias. Disculpad que estoy un poquito resfriado, gente. Venga, vamos. Pues vamos, vamos. Que esto se va a complicar dentro de poco. Y necesito más nivel, ¿eh? Venga, aquí hay un montón de rupias. Perfecto. Perfecto. Por aquí hay más que me he dejado. ¿Veis? Es que siempre hay rupias en el camino porque siempre has estado matando. Entonces la cosa es moverte estratégicamente para ir pillándolas. Uf, cuidado esa nube. Aunque ahora estoy protegido. Vale, ¿veis? Con el escudo de ajo es otra cosa, lo de la nube. Vamos aquí a mejorar esto. Esto. Venga, seguimos. Adelante. Uf, cuidado. Seguimos. Cuidado con los que vienen por abajo, que son muchos. A ver. Mira, ahí abajo hay una flecha. Creo que esas flechas te indican donde están... Donde hay tesoros, ¿no? Donde hay ítems. Así que vamos a intentar ir... De momento ya digo, no hay demasiada dificultad por ahora. Pero a partir de minuto 8, minuto 9, la cosa se va a volver más peleaguda. A ver. Cuidado. Bien, 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 bien. Uf, ahí me anda un poco. Pasa que ya digo, tampoco te creas que tengo mucho nivel y estoy preocupado por la velocidad de movimiento. Venga, vamos. Mira, ahí hay un ítem. ¿Veis cómo está abajo? Perfecto. Vamos a matar a estos de aquí. A ver qué es. Vale, otra mejora de la cruz. Y 83 monedas. Venga, pillamos el hacha. Bien, bien. Cuando llegan los murciélagos rojos, como digo, es cuando las cosas se empiezan a poner feas. Pero bueno, de momento creo que esta partida... La podemos aguantar un poquito más, ¿eh? No, cuidado, 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 cuidado. Uff. Vamos a llegar ya al minuto 10 Minuto 10, cuidado Porque ahora nos encerran las plantas Ahí está, creo que ya se puede salir Antes se ha podido salir, lo que pasa es que no sé si hay que abrir un poco de hueco Al menos hay que mover un poco las plantas así Ahora intentaremos salir A ver, sí, ahí hemos salido Perfecto, perfecto Lo que pasa es que necesito rupias Y por aquí creo que no hay Ya sabéis que el juego va un poco contra el log Los enemigos van saliendo a medida que transcurren los minutos Cada minuto es más difícil el juego Entonces eso nos obliga a que cada minuto tengamos que ser más fuertes Mira, aquí hay rupias, aquí hay rupias Perfecto Perfecto Ojo que ya vienen los esqueletos Vamos a subir, venga, un proyectil mágico Otro más Y aquí hay que farmear bastante Cuidado, cuidado que... Uf, 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 uf Uf, estoy jugando con fuego, eh Estoy, estoy ahora... Uf A ver si consigo sobrevivir, salir de esto Madre mía, que agobio No, cuidado Uf Tengo que tirar ahí Venga A lo mejor tenía que haber pillado la experiencia, eh Pero bueno, no pasa nada Si mato esqueletos rápido Voy a poder subir de nivel en nada Ojo, ítem Vale, esto es otra mejora de hielo Ahí está Básicamente es el cooldown del tiempo de reutilización Level up Venga, vamos bien, eh Uf, he subido dos niveles ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creo que es que he mejorado mucho el orbe De atrapar las rupias con... ¿Veis? O sea, llegan a mí antes Entonces así puedo subir de nivel antes Vale, buenísimo Estoy subiendo muchos niveles aquí, eh Tuvo el escudo Venga, venga, venga Uf Cuando salen los hombres lobo ya La cosa se va a poner 12 minutos, eh, gente 12 minutos Qué pena, eh Matar los esqueletos me viene muy bien Porque Dan muchas rupias y se matan en nada Venga, venga, venga Fíjate todas las que hay aquí Fíjate todas las que... Qué maravilla Qué maravilla Somos vampiros ludópatas O bueno No sé si el vampiro es el personaje O son los enemigos Me imagino que sean más los enemigos Pero bueno, me habéis entendido Somos ludópatas completamente Fíjate, fíjate Puedes subir otro level Ya está Eh... El escudo Madre mía ¿Cuántos he subido? No entiendo nada Mira, velocidad de movimiento Perfecto ¿Pero cuántos estoy subiendo? ¿Qué está pasando? Uf, no sé qué ha pasado Pero nivel 28 de repente Nivel 28, gente No sé qué ha pasado Ahí... Ahí sí que esto no me había pasado nunca, eh Level 28 Increíble Lo que pasa es que ahora Ahora las cosas sí que se ponen feas Hay que moverse muy rápido ¿Veis por qué es importante La velocidad de movimiento? Porque puedes más o menos escapar De esas oleadas De esas nubes Como digo De... Bueno, y ni algo así, eh No, de hecho me voy a morir Uf Uf Poca vida, eh Cuidado Vamos por aquí arriba Uf Minuto 13 Estamos yendo por aquí arriba A ver si... Uf Vamos a ver si llegamos al 14 Sería épico Ya no podemos parar, eh Ya no podemos parar Ya no hay tiempo para detenerse Uf Vamos Cuidado Minuto 14 Minuto 14 Gente increíble, eh 14 minutazos 14 minutazos Esto es bastante complicado ya para mí, eh Creo que es mi récord de hecho En el juego hasta ahora Hasta ahora Así que... Uf Ya... Ya la cosa está imposible, eh Además ya veis que los enemigos tardan mucho más en morir Además no estoy recolectando Es que ya no puedo volver para abajo Es que... Es que todo lo que hay abajo Uf Hay un tes... O sea, hay una flecha que me indica que abajo hay un tesoro Pero... Uf A ver si puedo... Venga, venga Por aquí voy bien Por aquí voy bien ahora Qué huequecillos Ay, esos árboles que mal me vienen No, los árboles me... Ay No, 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 no Ay, ya era mucho Qué pena 15.55, eh No está mal, no está mal, gente Bueno, pues... Nada, hasta aquí este gameplay Simplemente quería... Enseñaros este juego Al final hemos echado tres partidas Y... Ya veis que cada partida es distinta Que cada partida es emocionante Que cada partida es un reto Y nada, gente Si os gusta este juego Vampire Survivors Espero que le deis una oportunidad Que me contéis qué tal vuestras partidas Y ya digo Espero que os haya gustado Esta recomendación que he traído al canal Y como digo Pues lo jugaré alguna vez más seguro Así que lo volveremos a ver en el canal Muy prontito Nada más, gente Gracias por haber visto este vídeo Y... Y nada Nos vemos aquí en el canal Próximamente en YouTube Cuidaros mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!